hola amigos me agarro la lluvia si me la esperaba pero al mismo tiempo no me la esperaba entonces bueno no vine preparado para nada ni para una lluvia pequeñita pero si no quieres que te pase lo mismo que a mí sigue estos consejos así es amigos bienvenidos a otro vídeo en esta ocasión quiero hablar con ustedes de algunas cosas que yo hago cuando empieza el tiempo de lluvias aquí en la ciudad de guadalajara ya empezó el tiempo de lluvias por fin porque había una sequía bien cabrona no sé si en tu ciudad o en tu país también ya empezó a llover o a lo mejor ya dejó de llover y también muchos de ustedes me han comentado que no suelen patinar cuando empieza a llover pero déjenme decirles que realmente no pasa nada no es como la gran cosa algo que noté yo cuando llegué aquí a guadalajara es que mucha gente le tiene como miedo a la lluvia empieza a llover y luego los esconden y obviamente si empieza con una tormenta se inunda el piso hay como rayos o está bien que te escondas pero si es una lluvia tranquila realmente si puedes salir a patinar y no me refiero a que agarras tu patineta justo cuando empieza a llover y te salgas a la vuelta me refiero a los muchos de nosotros que usamos la longboard como medio de transporte y que cuando venimos o apenas vamos a la escuela o el trabajo nos agarra la lluvia a medio camino y pues ya no puedes hacer mucho pero lo que sí puedes hacer es estar un poquito más preparado para esto entonces vamos a ver lo que yo hago siempre que sea tiempo de lluvia carga con tu patineta skate crucer longboard lo que sea de plástico si te es posible siempre en tiempo de lluvia elige estas penny balls o la marca que sea porque es preferible que se moje pues el plástico a que se moje tu patineta de madera pero que tengas patineta longboard crucer lo que tú quieras de plástico no es suficiente realmente al llegar a tu casa lo que tienes que hacer es limpiar todo completo el plástico como tal de la tabla no hay ningún problema si no lo limpias pero todos los demás componentes que son los valeros los trucks todas las piezas pequeñas que van aquí adentro y sobre todo los tornillos es muy importante que los limpies no puede quedar humedad no puede quedarle agua no puede quedarle lodo no puede quedarle ningún tipo de residuo ya que lo que va a hacer es que los va a estropear entonces al llegar a tu casa es muy importante que lo primero que hagas después de secarte el tubo y secar tus cositas es empezar a secar la longboard yo lo que hago es con toallas de papel empiezo a meterlas por los valeros por los trucks por el medio de todas las piezas trato de ver muy bien que no haya ninguna gotita por ningún lado y ya al final limpio la tabla no lo plástico que eso es lo menos importante junto con la parte está de las llantas no te va a tomar más de 20 minutos hasta mucho menos de tiempo entonces pero si lo tienes que hacer en serio si lo tienes que hacer en un día normal un día hermoso de verano lo que hacemos es andar buscando piso liso que no tenga imperfecciones y que esté completamente licito para que la llanta gire muy bien y avanzar mucho tiempo pero cuando empieza a llover yo lo que hago es buscar caminos con un poquito de textura para que el agua y lo resbaloso del piso no afecte a mi patinada no también a la patada que no afecte cuando patees que el pie se te vaya a resbalar o algo así entonces busco caminos que estén un poquito rugositos por ahí para que me agarren siento que me da como un poquito de como de agarre también es muy importante que no te vayas por calles muy empinadas ya que la fricción se reduce por el agua por el piso mojado y es muy difícil frenar entonces si vas en una inclinación muy grande lo que va a pasar es que al bajar el piso no vas a poder frenar si intentas derrapar la patineta se va a salir volando y se vuelve un poco peligroso entonces esta es mi recomendación en esta parte busca calles que no estén demasiado lisas que tengan un poquito de textura nada más y busca calles que no tengan mucha inclinación aunque sea poquita creo que se vuelve un poco peligroso pero si en estos días andas patinando cuando llueve tú checa y dime qué tal una de las razones por las que la gente le tiene mucho miedo a la lluvia y la principal yo creo que es cuando vas en tu carro que ya ves que se quedan atorados el agua sube y luego pierdes tu pinche carro que es peligrosísimo también porque te puedes morir pero si no vas en el coche mucha gente le tiene como miedo a mojarse a mí no me da miedo mojarme como tal yo pues solamente llevo a mi casa y me seco pongo la ropa a secar y tan tan pero lo que si me da un poquito de miedo a lo mejor son un poquito materialista es que se me moje mi celular mi cartera el dinero papeles no sé cosas así entonces por eso es muy importante que cargues con algo para cubrir tu mochila estoy asumiendo que la mayoría de nosotros que estamos aquí viendo el vídeo cuando patinamos andamos con una mochila cargamos con mochila porque si ya sé que vamos a la escuela al trabajo o algún lugar siempre es bueno como cargar por ciertas cositas no pero en temporada lluvias es muy importante que si cargues con ciertas cosas como esto entonces por eso asumo que andamos no con mochila quiero pensar pero bueno el punto es que este impermeable lo conseguí en una de esas tiendas chinas súper baratas que me costó creo 10 pesos son casi casi desechables pero te pueden servir mucho en una emergencia como les digo a mí no me importa mojarme yo lo que me importa es moja es que no se mojen mis pertenencias entonces algo como esto te sirve para cubrir tu mochila muy bien o si no te importa que tu mochila se moje o porque es impermeable lo que tú quieras pero quieres proteger un poco más tus cositas puedes utilizar esto para enrollar todo meterlo entre la mochila ya sabes que no se va a mojar entonces bueno un impermeable puede también ser cambiado por una bolsa de plástico por una cubierta que tú tengas que encontraste que sabes que puedes poner atrás con una capucha en la mochila o no sé y mato dos pájaros de un tiro trayendo protección como para el frío con esta chamarra genial que compré tengo un short aquí abajo que pueden buscar para que vean cómo funciona en la noche que funciona muy bien como reflejante pero eso es cuento para otra historia esta chamarra grandota y un poco impermeable me ayuda mucho a protegerme yo como tal de la lluvia del frío y también como está grande puedo ponerme la mochila abajo y poner esta encima me cierro todo y ya no hay ningún problema no es completamente contra el agua pero si te ayuda mucho que no te mojes entonces una chamarra como esta también ayuda mucho pero si puedes tener las dos opciones de la mochila bien dobladita sin ocupar mucho espacio pues más que mejor volviendo un poco el tema del terreno te recomiendo de que si no conoces la ruta si te estás metiendo por una calle nueva o cosas así no tomes riesgos puede haber hoyos puede haber baches puede haber alcantarillas abiertas que no se alcanzan a ver entonces se vuelve un poco peligroso si te vale madre y pasas por toda velocidad por el charco como siempre les digo hay que planear las rutas y en tiempo de lluvias es mucho más importante que planeas tu ruta hay que saber muy bien la condición de la calle por la que vas a pasar y si vas a pasar por charcos muy grandes como yo pasé hace algunos días es muy importante que sepas que no hay una alcantarilla por lo que estás pasando y así entonces entonces si planeas tu ruta pues vas a estar casi 100% seguro de que no hay un hoyo ahí de que no hay una alcantarilla y va a ser un poquito más fácil tu recorrido también si no estás seguro del terreno en serio te da como mala espina pasar por algún lugar por un charco por un lodo por lo que tú piensas que va a pasar algo malo simplemente bájate y camina no tiene nada de malo caminar por unos cuantos metros y cuando te vuelvas a sentir seguro te vuelves a subir la tabla y tanta un punto muy importante es que si vas a salir a patinar con lluvia tienes que tener unos tenis con muy buena suela aquí no importa si el tenis de marca si son nuevos y son viejos si ya los vas a mojar pues ya o sea ya valió madre no los vas a mojar que no pasa nada llegando a tu casa los pones un rato en el ventilador le quitas aprovechas para limpiarlos un poco de todo lo mugroso que lo tienes y mañana lo pones en el sol entonces ese no es el tema el tema es que la suela tiene que ayudarte a frenar y una suela muy lisa en la vida real o sea sin lluvia no te va a ayudar mucho a frenar y sobre todo si hay lluvia mucho menos te va a ayudar a hacer esa fricción que necesitas no para para frenar un poco con el piso mojado se vuelve muy peligroso como comentaba en otros puntos entonces pues si busca que tus tenis en temporada de lluvia tengan una muy buena suela si puedes puedes traer si puedes traer en tu mochila un sombrerito una gorrita eso te va ayudar mucho a que el agua no te entre en los ojos entonces aparte del capuchón como normal como la capucha del suéter por ejemplo una gorra con visera grande o un gorro como los de no breaks que ponemos en nobrextv.com te puede dar mucho a que el agua no te entre directo en los ojos y puedas ver un poquito más entonces esto no es completamente como algo muy importante pero yo personalmente creo que puede ayudar y a mí me ayuda también si es posible que traer en la mochila un pañuelito o yo en mi caso traigo papel de baño te puede servir eso pues para ir al baño pero también te puede servir para limpiar tu longboard puede ser como que esto no te importe mucho como de para qué quiero limpiar mi longboard si la voy a limpiar en mi casa pero en mi caso a veces me subo al tren o al macrubus y es un poco como incómodo traer la patineta toda mojada porque vas a mojarte a ti y vas a mojar a otras personas entonces antes de subirme al tren lo que hago es que saco un poquito de papel la limpio un poco en lo que se puede y listo después vuelvo a ir a patinar y ya llegando a mi casa pues ya la limpio pues bien no pero si traes un trapito o papel o cualquier cosa que tú quieras clínicas te puede ayudar mucho y también te puede dar como una secadita o sea te limpias tú antes de limpiar la longboard no no vas a limpiar la longboard te llenas toda de grasa de los valeros y cuando te limpias la cara obviamente me entiendes y también muy importante si es posible para ti si tu mochila lo permite hay que traer un poquito de ropa extra a lo mejor unos calcetines extra mucha gente trae hasta ropa interior extra yo no sé por qué da pero yo no suelo hacerlo pero está bien yo lo que sí traigo es una playerita extra o a lo mejor un suéter extra un suéter diferente a este que no sea para proteger la lluvia sino para proteger el frío algo como de algodón para que por si todavía no vas a llegar a tu casa y ya dejó de llover te puedes quitar todo lo mojado y te pones el suétercito un poquito seco y te va a sentir un poquito más cómodo y por último tómate tu tiempo y no te arriesgues no trates de hacer cosas como derrapes como de saltar como hacer un truco como pasar por lugares que te dan mal espino se ven peligrosos patinar con lluvia es algo muy chingón se siente muy perro es algo que no cualquiera hace entonces lo recomiendo mucho que lo hagan sólo si se enferman por la lluvia cuando vengan aquí a poner los comentarios no me echen la culpa a mí pero en serio es algo que se siente muy relajante sabes una experiencia completamente nueva hacer cursing normal en un día soleado entonces tómate tu tiempo disfruta el momento si ya te estás mojando pues ni modo si te preocupa algo pues si busca refugio trata de no mojarte trata de no mojar tus cosas pero si estás un poco preparado como lo que estamos hablando en este vídeo te animo a que agarres tu tabla y te vayas por las calles un poquito inundadas obviamente no vas a pasar por calles que tengan 20 centímetros de profundidad de agua no pero puedes patinar puedes utilizar estos recursos que aún tienes aún cuando está lloviendo aparte de ser una experiencia muy chida como les digo le va a ahorrar tiempo de esperar a que se quite la lluvia esperar a que baje la inundación no sé sólo te mojas un poco que les comento no pasa nada al final de cuentas no pasa nada y eventualmente vas a llegar a tu casa entonces todo va a salir bien y bueno esas son las 10 cosas que yo hago ojalá ustedes tengan más tips más como herramientas para superar un día lluvioso cuéntenme en los comentarios si tienen más ideas o cosas que ustedes hacen que les gustaría compartir con los demás y en serio les recomiendo que le pierdan el miedo a la lluvia en serio no pasa nada una mojadita de vez en cuando no te va a pasar nada simplemente llegas a tu casa te quitas la ropa húmeda te metes a bañar te secas y tan tan como nuevo la ropa y los zapatos no pasa nada con que se te mojen lo que sí tienes que tener un poquito más de cuidado es de cuidar tus objetos de valor como el celular la llave la cartera tus documentos importantes cosas de la escuela eso eso para mí es un poco más importante y sobre todo lo más importante es la seguridad la integridad de uno pero si sigues estos consejos y tienes un poquito de prudencia yo sé que lo puedes lograr yo sé que se puede hacer y no pasa nada al contrario es una experiencia muy gratificante y en serio me lo vas a agradecer entonces muchas gracias por ver el vídeo amigos tengo muchos shorts aquí muchos 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 un buen de shorts aquí abajo hablando de este tema de la lluvia diciendo un poquito de cosas en buenas diferentes algunas muy parecidas a lo que ya dije pero yo sé que te pueden gustar entonces te recomiendo que te metas aquí abajo y cheques los shorts ya sabes que puedes meterte a todas las redes sociales para platicar con nosotros para estar en la comunidad no breaks y obviamente muchas gracias por estar suscrito nos vemos en el próximo vídeo y si no te has suscrito suscríbete que esperas desde el próximo vídeo ahora sí amigos hasta luego y tengan mucho cuidado en esta temporada y espero no desenfacarme